Hoy traemos una de las historias más tristes de Musoku Tensei. Esta historia nos da un vistazo a cómo fue el sufrimiento de Rudeus después de perder a Roxy, y algunas otras cosas que esto desembocó en la vida del mago y quienes lo rodean, y la verdad es que resulta bastante interesante aún con la primicia, de que Rudeus solamente va a estar sufriendo. Pero la cosa no va solo de eso, así que si te gusta esta historia me ayudarías muchísimo con tu like y tu suscripción, con la campanita activada de todas las notificaciones para que no te pierdas más historias interesantes en este canal. Sin más por agregar comencemos. Iniciamos esta historia, poco después de enfrentarse a la reina demonio Atoffee. Rudeus decidió escribir un diario para poder anotar todos los acontecimientos que le ocurran en su vida. Sus apuntes iniciaron con una Aiza deprimida que había encontrado el cuerpo de un extraño ratón de colmillos púrpuras. Poco tiempo después, alguien encontró un gato con el síndrome de la petrificación en el vecindario. Naturalmente, Rudeus le advirtió a su familia a lavarse las manos. Poco después descubrieron que Elinalise estaba embarazada. La elfa tenía una gran sonrisa contrario a Cliff, quien lucía nervioso. Realizaron una gran celebración por el futuro bebé de Elinalise. Y según lo escrito en el diario, Rudeus tenía una vida feliz aprendiendo la magia de Perugios. Pasaba noches salvajes con sus esposas en la alcoba. En pocas palabras, la vida de Rudeus era perfecta. Lamentablemente, su vida perfecta se convirtió en una horrible pesadilla. Repentinamente, Roxy se enfermó y a pesar de intentar de todo, Rudeus no logró hacerla sentir mejor. Por lo que fue a la universidad mágica avisando que su esposa no podría trabajar por algún tiempo, durante los próximos días. Rudeus siguió intentando todo para curarla, incluyendo magia desde toxificación, pero nada funcionó. De repente, las puntas de los pies de Roxy se habían convertido en una especie de cristal morado. Rápidamente, Rudeus llamó a Cliff, quien usando su ojo de la identificación descubrió que se trataba del síndrome de la petrificación, una enfermedad mortal que se extendería por todo el cuerpo de Roxy petrificando todo su cuerpo lentamente. Su única cura era un hechizo de desintoxicación de nivel Dios. Sin embargo, el hechizo se encontraba en la iglesia de Milis. Sin demora, Rudeus junto con Zanova y Cliff prepararon un círculo de teletransportación hacia el país de Milis y conseguir el encantamiento que necesitaban. Y aunque Sylphie quiso ir con ellos para ayudarlos, Rudeus le pidió cuidar a Roxy. Una vez llegaron a Millision, el grupo se enteró que la iglesia mantenía guardado los encantamientos de rango divino en lo profundo de la catedral. Afortunadamente, Cliff sabía dónde estaban pero el lugar era inaccesible para las personas normales y sólo era permitido para aquellos por encima del rango de arzobispo. Debido a esto, el grupo planeó entrar a escondidas en la noche. Lograron entrar sin problema pero desafortunadamente. El encantamiento era un libro del tamaño de un diccionario y a falta de tiempo Rudeus robó el libro. Sin embargo, mientras se escapaban de la iglesia, fueron descubiertos y emboscados en el círculo de teletransportación, el cual fue dañado durante su batalla dejándolo inservible. Lamentablemente, Cliff fue envenenado en el combate quedando inconsciente y mientras el grupo se dirigía a otro círculo de teletransportación. Rudeus menciona que esta fue la primera vez que acababa con la vida de otro ser humano lo cual le provocaba náuseas. Cliff seguía inconsciente y para empeorar aún más las cosas. Los tres se habían convertido en los enemigos públicos número uno del continente de Milis y ahora eran criminales buscados. Desgraciadamente, Cliff perdió la vida poco después y Rudeus quedó devastado y el cuerpo de Cliff fue enterrado en alguna parte. Algunos días después, Rudeus y Zanova consiguieron encontrar otro círculo de teletransportación. Pero al regresar al reino de Ranoa, habían llegado demasiado tarde y Roxy ya había perdido la vida, la mitad de su cuerpo se había convertido en cristal, todo su viaje a Milis y el sacrificio de Cliff había sido en vano. Más tarde, ese mismo día Rudeus se encontró con Eris y Gyllen en la entrada de la ciudad. Eris comenzó a decirle algo. Sin embargo, Rudeus le dijo que ahora tenía dos esposas y una hija y que no tenía tiempo para escuchar sus estupideces. Atónita Eris se marchó rápidamente del lugar. Poco después, Rudeus le contó el inalice sobre el deceso de Cliff en Milis. Ella entre llantos abofeteó al mago y salió corriendo llorando. Al día siguiente, se realizó el funeral de Roxy y Rudeus se hundió en una profunda depresión que terminaría destruyendo a su familia. Enterándose más tarde que el inalice abandonó la ciudad sin informar a nadie y nunca más se sabría algo de ella. Sylvie trató de animar a Rudeus de distintas formas, pero nada funcionó. El deceso de Roxy lo marcó para siempre, recordando los momentos que habían pasado juntos. Como lo había sacado de su casa por primera vez y como lo consoló cuando Paul murió, para Rudeus saber que nunca más la volvería a ver era difícil, y esto lo llevó a emborracharse ya que cuando estaba sobrio, recordaba a Roxy. Sylvie intentó ayudar a su esposo y le pedía que no siguiera así. Sin embargo, Rudeus se negó y empezó a embriagarse en tabernas lejos de su hogar. En ocasiones, se encontraba con Eris quien siempre le gritaba insultos y después lo golpeaba. Debido a su comportamiento, Noll dejó de hablarle dándole una mirada como si fuera una pila de basura. Sintiendo que nadie lo entendía, Rudeus se hundió aún más en su depresión. En un intento desesperado por ayudarlo, Sylvie agresivamente le pidió a Rudeus acostarse con ella y tratar de olvidar a Roxy por la fuerza. Sin embargo, esto provocó la ira del mago, gritándole por atreverse a decir algo tan insensible. Más tarde, aunque había rechazado a su esposa, Rudeus metió la pata cuando se fue a la cama con una cariñosa mientras estaba en la taberna. Cuando regresó a casa, Sylvie notó el olor a otra mujer y le preguntó si ella no era lo suficientemente buena para él. Mientras lloraba, ella se encerró en su cuarto. Fue en ese momento, cuando Rudeus finalmente se dio cuenta de la gravedad de sus acciones, naturalmente intentó disculparse. Pero Sylvie seguía sin hablarle hasta que un día desapareció, dejando atrás su ropa y regalos que Rudeus le había dado. Lilia molesta le pidió que fuera a buscarla pero Rudeus no estaba tan convencido pues Sylvie tenía todo el derecho de divorciarse de él, por la forma en la cual él la había tratado. Inesperadamente, Zenita bofeteó a Rudeus como una forma de decirle que era su obligación buscar a su esposa. Poco después, se enteraría que Sylvie decidió ir junto con la princesa Ariel al reino de Asura, para dar un golpe de estado y hacerse con la corona. Al enterarse del golpe de estado, Rudeus fue rápidamente al reino de Asura para proteger a Sylvie. Repentinamente, se volvió a encontrar con Eris en el camino, quien le decía que estaba dispuesta a darle una segunda oportunidad. Pero Rudeus la rechazó cruelmente, esto molestó a Eris y se abalanzó para golpearlo. Muy molesto, usó su magia para alejarla pero esto provocó aún más la ira de Eris, quien desenfundó su espada para luchar. Sin embargo, Rudeus salió corriendo para salvar su vida, cuando finalmente llegó al reino de Asura. El mago fue detenido en la frontera, dado a que era el enemigo público de la iglesia de Milis y era considerado un criminal en el reino de Asura. Sin otra opción, Rudeus hizo un trato con el gremio de ladrones para poder entrar ilegalmente a la ciudad. Enterándose que para los ladrones, Rudeus era una especie de celebridad por lo sucedido en la iglesia de Milis, y gracias a una ladrona llamada Trix logró pasar la frontera sin complicaciones. Usando una máscara junto con su nueva identidad, como un mago que supuestamente tenía una maldición que petrificaba a cualquiera que viera su rostro y estaba en Asura por trabajo. Una vez de camino a la capital, Rudeus se enteró que el rey de Asura estaba en sus últimos momentos, y la princesa está luchando por su derecho al trono. Esto explicaba la razón por la que Ariel había regresado antes de tiempo. Desafortunadamente, había rumores de que la princesa estaba planeando un golpe de estado, el cual era imposible que ella pudiera ganar. Aún así, Rudeus no le tomó importancia ya que sabía que la princesa Ariel no era tan tonta como para comenzar una guerra que no podía ganar. Cuando el grupo finalmente llegó a la capital, Trix se encontró con Eris, esto sorprendió a Rudeus y se preguntó si ella lo había seguido. Sin embargo, pensó que solo fue una coincidencia. Tras esto, se enteró que Ariel se escondía en la mansión Otos, por lo que Rudeus se dirigió a la región de Milbots para hablar con Silphi. Sin embargo, Eris lo estaba esperando en la puerta de la mansión Otos, golpeó a Rudeus y lo encerró en el sótano de la mansión. Filemón lo consideró una amenaza pensando erróneamente que Rudeus intentaba reclamar su título, y el control sobre la familia Notos. Después de agredirlo verbalmente le dijo que lo ejecutaría mañana. Afortunadamente, Rudeus escapó fácilmente de la mansión pero no encontró a Ariel. Poco después, Rudeus se enteró que Ariel había lanzado su golpe de estado y nunca había abandonado la capital. Rápidamente Rudeus se dirigió a la capital para ayudar a Silphi. Una vez en la capital, se enteró que Ariel había fracasado en su intento de eliminar al primer y segundo príncipe. Dado a que estaban siendo protegidos por la diosa del agua y el emperador del norte, quienes estaban en el lugar acabando rápidamente con los conspiradores. Ariel, Luke y Silphi fueron capturados y ejecutados, siendo exhibidos en los terrenos de ejecución del palacio real. Uno de los brazos de Silphi había sido cortado y los aldeanos le arrojaban piedras. Esto hizo explotar la ira de Rudeus quien con el corazón destrozado lanzó un poderoso hechizo y quemó los cuerpos de sus amigos junto a las personas que intentaban detenerlo. Años después desde lo ocurrido con Silphi, Rudeus se había convertido en un alcohólico que se había alejado de su familia y frecuentaba burdeles en la ciudad. Debido a su comportamiento, Lilia, Zenith, Norn y Aiza lo habían abandonado. Sin embargo, Aiza regresó a casa para cuidar de Rudeus, aunque muy pocas veces el mago hablaba con ella. A menudo, se encontraba con Eris en la ciudad, quien lo golpeaba cada vez que se encontraban. Harto de ella, Rudeus quería darle una lección pero prefirió mantener su distancia, ya que tenerla como su enemiga sería peligroso. Curiosamente, a pesar de querer alejarse de Eris, Rudeus en realidad quería retomar su relación del pasado. Pero tenía miedo de que le pasara lo mismo que a sus esposas, debido a que la iglesia de Millis había puesto un precio por la cabeza de Rudeus y Zanova. Y a menudo, Rudeus tenía que enfrentarse a mercenarios y caza recompensas pero siempre los eliminaba. Poco tiempo después, el libro de Norn sobre la historia de los Super se había vuelto muy popular y las figuras de Rueger se vendían muy bien. También, Rudeus había logrado que la universidad integrara sus técnicas de conjuración en silencio como parte de sus lecciones. Al parecer, el sagrado país de Millis exigió a través del reino de Asura que Ranoa entregara a Rudeus y Zanova. Pero se negaron, ya que siempre y cuando las naciones mágicas lo consideraran alguien útil, nunca lo entregarán. Al mismo tiempo, Zanova había completado su autómata y aunque tomó más de lo que esperaba. Zanova la había hecho igual a Silfy como un regalo para Rudeus. Pero esto no le gustó para nada y terminó destruyéndola. Zanova se disculpó y tiempo después de lo sucedido, nuevas autómatas fueron creadas pero no basadas en Silfy. Fueron un éxito inmediato y se vendieron como pan caliente. Sin embargo, ahora que habían alcanzado su objetivo con la creación de las autómatas, Rudeus intentó dejar atrás su pasado y comenzar una nueva vida. Lamentablemente, cuando parecía que la vida de Rudeus estaba mejorando, Itogami apareció en sus sueños. Revelándole que él fue el responsable de todas las cosas malas que le habían pasado en su vida y con una sonrisa en su rostro. El dios humano le agradeció por ser un idiota obediente ya que sin su ayuda, nunca hubiera podido eliminar a Roxy y el hijo que ella esperaba. Al escuchar esto, el odio de Rudeus y el deseo de acabar con el dios humano se convirtió en su nuevo objetivo en la vida para vengar a Roxy y su hija. Para cumplir su objetivo, Rudeus mejoraría su punto más débil, su fuerza física. Tras investigar, Rudeus encontró información sobre el dios de la lucha. Según la leyenda, el dios de la lucha usó una armadura dorada para incrementar su fuerza, velocidad y resistencia. Tras discutirlo con Zanova, lograron crear una poderosa armadura que podía derrotar a varios enemigos fácilmente, y cuando su armadura fue terminada. Rudeus se dedicó a viajar por el mundo durante años buscando una manera de llegar hasta el dios humano. Durante sus viajes, logró alcanzar un gran poder y control sobre su magia, capaz de plantarle cara a los guerreros más poderosos de ese mundo. Desafortunadamente, la información era escasa ya que nadie sabía nada sobre Itogami. Por lo que se le ocurrió que las personas más viejas de este mundo tenían más probabilidades de saber sobre el dios humano. Sin embargo, todos esos años buscando información sobre Itogami habían convertido a Rudeus en un ser lleno de odio y resentimiento. Aún así, Eris continuó siguiendo a Rudeus durante todos esos años de largos viajes, en los que ella se enfrentaba al mago. Pero esto solo causó que él pensara que Eris era un apóstol de Itogami que trataba de interferir en su camino. Hasta que un día, las acciones de Rudeus hicieron llorar a Eris, y cuando Rudeus le preguntó por qué lo seguía a ella simplemente escapó. Tiempo después, su reunión con Atofe para averiguar algo sobre el dios humano. Terminó convirtiéndose en una batalla mortal, donde Rudeus enfrentó a ella y toda su guardia personal. Pero justo cuando el mago estaba a punto de ser derrotado, Eris terminó sacrificando su vida para proteger a Rudeus. Fue en ese momento, cuando Dylan le contó toda la verdad que Eris nunca dejó de amarlo, y lo único que ella siempre quiso era estar a su lado. Tiempo después, Rudeus continuó con su búsqueda de información sobre el dios humano enfrentándose a poderosos oponentes. Lamentablemente, cuando Rudeus regresó a su casa, encontró los cuerpos de Zanova, Yuli y Aiza, quienes habían sido aniquilados brutalmente en su mansión por unos guardias de Milis, que se habían infiltrado en Ranoa mientras él se encontraba ausente. Lleno de odio, Rudeus rápidamente localizó a todos los caballeros, eliminándolos de las maneras más dolorosas para vengar a sus seres queridos. Sin embargo, ahora Rudeus estaba completamente solo, hundiéndose más y más en la tristeza y la culpa, por no haber podido proteger a sus seres queridos. Años después, Rudeus finalmente encontró una pista en un rincón remoto del continente Vegarito, unos murales que decían que el mundo estaba dividido en seis partes. Y en el centro de éste había un lugar llamado el vacío donde vivía el dios humano. Desafortunadamente, la parte donde decía cómo llegar estaba destruida, por lo que intentó preguntarle a Perugius. Pero él tampoco sabía nada, mencionando que tal vez Orsted sepa cómo llegar. Por lo que Rudeus intentó localizar a Orsted, pero había desaparecido ya que nadie sabía dónde se encontraba. Más tarde, tras una larga búsqueda, Rudeus encontró más información de cómo llegar hasta el dios humano. Aparentemente, la antigua raza dragón creó cinco tesoros para alcanzar el mundo del vacío, pero encontrarlos era prácticamente imposible. Uno de los tesoros estaba perdido y para conseguir los cuatro restantes. Rudeus tenía que esperar décadas para que los generales dragón reencarnaran. Lamentablemente, Rudeus para este momento ya era un anciano, y aunque intentó replicar los tesoros, todos sus esfuerzos fueron un fracaso. Sin embargo, no todo estaba perdido ya que durante su tiempo investigando la magia de teletransportación, descubrió que combinando la magia descrita en los murales y modificándola podría ser posible viajar en el tiempo. Pero esto requerirá una descomunal cantidad de maná, y podría generar una paradoja temporal y no sabía cómo reaccionaría si vuelve a ver a Roxy y Sylphie. Aún así, Rudeus lo apostó todo y caminó hacia el círculo mágico, y se dijo a sí mismo que salvaría a su familia. Se adentró al círculo y regresó al día en el que su vida fue destruida, encontrándose con su versión más joven. Finalizando así esta gran historia. Si te gusta mi contenido considera suscribirte y dejar tu like pues eso nos motiva para seguir trayendo videos. Recuerda que puedes dejar tus sugerencias en la caja de los comentarios, para que de esta manera YouTube recomiende mi contenido. Sin más que agregar nos vemos en el próximo video.